Presentamos, entrevista. Bienvenido. En virtud que la situación de nuestro semáforo no nos permite operar ciertas actividades, la norma nos abrió la posibilidad de proponer proyectos piloto para ir vendiendo de una forma responsable y progresiva y comprobando algunos sectores. Entonces el COE cantonar solicitó en las semanas pasadas la posibilidad de iniciar pilotajes con algunos sectores productivos y comerciales y nosotros hemos puesto unas condiciones básicas para aplicar a los pilotajes. Tanto el sector industrial como el sector comercial, la CIPEN en este caso y la Cámara de Comercio de Cuenca, de la misma forma que la CAPIA, presentaron adhesiones a estos planes cumpliendo los requisitos que habíamos pedido y efectivamente el COE nacional nos ha aprobado actividades comerciales del sector industrial. Ahora, Carlos, Carlos, para hoy está previsto de que se abra ya el sector comercial que están afiliados a la Cámara de Comercio, entre otros, pero se abrió ya, es decir, están ya funcionando o hay que hacer primero los protocolos para que pueda ocurrir eso y de qué depende cuándo podría ser. Sí, esa es una aclaración muy importante. No es que se ha abierto el sector comercial, en el pleno, lo que se aprobó, el COE nacional aprobó, es el plan piloto de la Cámara de Comercio de Cuenca. Ellos están cumpliendo los estrictos protocolos de revisión de cada actividad y nos presentan al COE cantonar el listado de las empresas que ya cumpliendo los protocolos pueden cumplir. Es decir, que hay un paso previo a que se tiene que cumplir y es importante aclarar que desde el punto de vista de la aprobación, únicamente está aprobado el protocolo de la Cámara de Comercio. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que el resto del sector comercial se pueda ir activando? Pues en la EDEC existe toda la información, este rato hay protocolos inclusive preestablecidos para que otros sectores, que cumpliendo las condiciones que el plan piloto ha presentado, cumpliendo esas condiciones puedan empezar a operar de una forma ordenada y autorizada, en este caso por el COE nacional, porque esas son las condiciones. Ahora, Carlos, en el centro de la ciudad, ¿qué comercios van a poder abrir y qué comercios no lo podrán hacer? En este caso concreto, la Cámara de Comercio presentó un plan piloto en donde las actividades que ya cumplen con protocolos lo pueden hacer. Entonces, hay asuntos diversos, no es que existe una sectorización o una actividad específica que se pueda realizar o no, es qué actividad presentó su protocolo, presentó su carta de adhesión a un plan de testeo masivo que estamos proponiendo, a un plan de medidas emergentes en la movilidad, o sea, son unos siete requisitos que están descritos en la EDEC, se puede obtener esa información y ahí también se puede obtener apoyo en la construcción de los protocolos y en el seguimiento para que estos planes pilotos sean elevados al COE nacional. No existe una actividad... Perdón. Terminé la idea, estaba por decirme algo. Sí, es decir que el municipio y a través de la corporación, a través de su empresa pública, el desarrollo económico EDEC, tenemos ya establecido un proceso para quienes quieran acceder a los planes pilotos y se adhieran a las condiciones que ha puesto en el COE cantonal, puedan tramitar en la supervisión. Es decir, todavía no están abiertos los comercios mientras no cumplan los protocolos. La Cámara de Comercio ya presentó hasta el rato como 39 empresas, si no estoy mal, que ya están cumpliendo los protocolos y podrían operar desde el día de hoy. Perfecto. Ahora pasemos al tema de la industria. Presentaron 130 industrias los protocolos que se aprobó en el COE nacional. Ellos ya están trabajando. ¿Y qué responsabilidad tiene ahí, por ejemplo, el COE cantonal y el municipio para que se cumplan estrictamente estos procesos de protocolos que se tienen que hacer? Bueno, no solo presentó la Cámara de Industria, sino también la pequeña industria también presentó ya, ellos son 117 empresas que presentaron su expediente. Estamos a la espera de la aprobación. La CIPEM, que ya tiene la autorización y efectivamente son alrededor de 130 empresas que están preparándose, han hecho ya sus protocolos y ellos tienen una corresponsabilidad en cuanto a un programa de adhesión de testeo masivo de sus empleados, tienen la corresponsabilidad de manejar un transporte institucional en virtud de que no existe todavía el transporte público. Obviamente el compromiso de cumplir todos los protocolos de bioseguridad y también una adhesión a un plan de movilidad emergente que se está proponiendo desde el CAR. Ahora, Carlos, ¿quién va a verificar de que eso se cumpla y qué sanciones se podría dar a las personas que no lo hagan? Porque el papel aguanta todo y obviamente el peligro del contagio está ahí latente porque el virus no ha desaparecido. Efectivamente, el virus es algo con lo que vamos a tener que convivir de aquí hasta que asome una vacuna o alguna cura y tenemos que aprender a adaptarnos a esa nueva realidad, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que sí entendemos es que el tema del control, más allá de que nosotros podamos, y de hecho hoy teníamos una reunión importante para coordinar institucionalmente las competencias de control. En escrito sentido, el control le compete al Ministerio de Trabajo, es el Ministerio de Trabajo que tiene la competencia del cumplimiento de los protocolos en lo que tiene que ver con seguridad ocupacional. Pero es importante que hagamos un conjunto de acciones coordinadas para poder tener un control. Y el alcalde siempre lo ha repetido, o sea, esto es un asunto más de convicción que de control. O sea, la gente tiene que entender que esto es un asunto serio, que tenemos que cumplir con los protocolos para poder tener la seguridad y que al mismo tiempo la grave situación económica que estamos viviendo y que nos obliga a encontrar mecanismos seguros de volver al trabajo, a las actividades productivas, tiene que tener un control escrito tanto de las personas que están operando como de las empresas a las que están acogiéndose, como de los entes con quienes se adquieren los compromisos. Creo que es la acción coordinada, la única posibilidad, pero la más efectiva es el convencimiento personal de que esto es un asunto que tiene, que merece tener toda la cautela. Hay que trabajar mucho en esto, Carlos. Quiero agradecerle por su tiempo, por la información, porque incluso veíamos que hoy se realizó un operativo en el Centro Histórico de la Ciudad entre los agentes civiles de la EMOF y el Ejército y en tan solo dos horas fueron detenidos, retenidos 20 vehículos acá en la ciudad de Cuenca, que obviamente salieron sin ninguna razón ni tampoco con salvoconductos para este tema. Nos vamos a una pausa comercial, amigos, pero no se vayan que ya tendremos mucho más.